Hola que tal, bienvenido a mi canal, vive lo fuerte, mi nombre es Eri Si es la primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete aquí para más contenido ¡Sigamos! Y tal y como dice el título del video, hoy te voy a enseñar la mejor aplicación para móviles Tanto de iPhone como de Android Te voy a dejar aquí un clip de un video que hice que la verdad se ve muy profesional Y fue totalmente editado con esta aplicación Ahora ojo, tengo que darte una alerta, esta aplicación no es gratis Si de aquí es gratis te va a salir una marca de agua aquí arriba Y la verdad pues vale la pena invertir Son 5 dólares al mes o 40 dólares al año Para poder usar todas las opciones que vienen en el paquete VIP Y a la vez también de que te quite la marca de agua de aquí arriba Pero bueno, volvamos al tema La aplicación que les quiero hablar es la aplicación de KineMaster Es una aplicación que llevo usando desde hace años Y la verdad cada vez le están poniendo más y más y más opciones Para que tus videos se vean muchísimo más profesionales Tales como podrás observar el día de hoy Pero bueno ya, salgamos de esta pantalla Les voy a enseñar desde la pantalla de mi celular Cuáles son las opciones que ustedes pueden tener desde la aplicación Tales como transiciones, música incluida, sonidos Exportar hasta 4K Grabación de audio Y también de cámara Así que vamos a hacer un pequeño review Y también un tutorial de cómo usar la aplicación de KineMaster Vamos a ir Tienes la opción de hacerlo en 16 novenos Que es en formato horizontal Y también en formato vertical con 16 avos Si lo quieres subir por ejemplo para una historia de Instagram Para TikTok, para cualquier historia de Facebook Es mejor hacerlos cuando lo haces en el modo pues derecho Cuando tienes parado el celular Y cuando lo tienes acostado en 16 novenos Que es para el formato que se usa para YouTube 16 novenos Te vas a galería Exportas cualquier video Supongamos Este mismo Vamos a editar este video De aquí estamos Todo imbécil Como pueden ver Pues me equivoco mucho Y tengo que volverlo a repetir Miren Aquí la cago ¿Cuál es lo que ustedes pueden salir? ¿Cuáles son las opciones que ustedes pueden tener desde la aplicación? Tales como Tales como Todo ese tipo de cosas Lo que tú puedes hacer es cortarlo Mira tocamos la pantalla Nos vamos acá mismo donde dice Recortar y dividir Después dividir en el cabezal Pum Y cortamos todo lo que no queramos Ponemos aquí Dividimos Y esta parte la borramos Y ya está Ustedes pueden tener desde las Tales como transiciones Música ¿Vieron? Ahora mismo En esa más Que tenemos ahí mismo Podemos hacer una transición Es por esto que yo les digo Que compran la versión pro Dado a que Miren Si nos vamos a transiciones Estas son las que vienen por predeterminadas Las clásicas Que es como el crossfade Que es esta Que hace como que Vayas desapareciendo Pero esas son muy básicas La verdad La verdad es que pues Es muy difícil Que las puedas dar Un funcionamiento muy apropiado Ya después Estas que están aquí Como aceleración Que es mi favorita Que hace como que Te vayas para Hacia adentro Hacia afuera Hacia la izquierda Estas son muy buenas Como para Todos los tipos de videos En YouTube Me gustó mucho Por ejemplo Mira Ahí te va rápido Como transiciones Está muy buena Para las transiciones Que tú quieras poner Al mismo tiempo Que por ejemplo Mira Si le quieres agregar Un sonido Nos vamos a audio Y en recursos Esta misma aplicación Si te vas aquí Arriba a la tienda Te vende anuncios Obviamente Bueno Más bien Ya los viene incluidos Tú al pagar Tu suscripción mensual Mensual Perdón De 5 dólares Y te viene Con todo Este tipo De De sonidos Por ejemplo Yo a ese Le pondría Por ejemplo Este sonido Este Se lo ponemos Y Y ya es el sonido Es bastante Bastante Muy buena Como le digo Mira También Si quieres hacer Una grabación De voz Aquí le das Y te hace Una grabación Como en voice over Te hace una grabación Como voice over Ya nada más Tú lo recortas Lo pones Y pues ya está Bueno Dejemos esta Les puedes poner Una capa Por ejemplo Si quieres ponerle Ahí una foto Por ejemplo Esta selfie De aquí Boom Le ponemos Yo tengo La misma camisa Ahí está Mira Y ya se pone La selfie O puedes agregar Cualquier otra cosa Lo puedes recortar Vaya Puedes poner Algo por encima De tu video También puede ser Algún efecto Que esto también Se encuentra En la versión pro Puedes ponerle No sé Por ejemplo Este prismático Y ya se ve ahí El prisma Se lo pones Y mira ¿Cuáles son las opciones? Ya se hay El efecto ¿No? Le puedes poner Bastantes efectos Ya es Cuestión tuya Como lo quieras hacer Otra cosa Que también me gusta De esta aplicación Es que al momento De exportar Esto es algo muy bueno Puedes exportar Hasta 4K A 60 fotogramas Por segundo Es una Muy muy buena resolución Obviamente Pues mira Pueden ver ahí abajo Hice cerca De 3 GB O sea Si te tomaría Bastante Si así le pones Una resolución Bastante Bastante Muy alta Serían casi 4 GB Entonces pues Ya dependiendo Del almacenamiento Que tengan ustedes En el celular Pues dependerá Cuánto pueden subir Obviamente Subir un video De 4 GB A YouTube Pues estaría Pesadísimo Yo siempre los grabo En Full HD A 60 fotogramas Por segundo Y mira Es nada más 1 GB Y ya Pues tú lo puedes subir A 7040 A 50 48 30 25 24 15 Y 12 fotogramas Por segundo Bastante Bastante Muy conveniente Dependiendo Del uso Que tú le quieras dar Otra de las cosas Que también puedes hacer Por ejemplo Puedes poner Algún filtro Si no te gusta Por ejemplo Cómo se ve este color Tú te vas Aquí mismo A tu apartado De filtros Te vas Por ejemplo A cálido Y le pones Ese filtro O este O este Ya depende de ti Cuál es la imagen Que te más te podría gustar Y supongamos Que le dejamos Ese filtro Y después Nos podemos ir A corrección De colores Que se gusta Aquí Justo de color Y puedes Tu aumentar Pues tanto La saturación Como el contraste El brillo Ya depende De tú Como lo quieras Bastante Bastante O sea Es muy profesional Para el hecho De que lo tienes A la mano Al celular Lo puedes editar Mientras que estás De viaje Mientras que estás En el trabajo Tal vez En tu descanso Y mira Esto es otra cosa Muy buena También Todo lo que le hayas Hecho Dando clic Aquí En este botón Se regresa Y vuelve A su función Normal Vuelve A A como debería De haber estado El video Originalmente Entonces Si tú Te sales Por ejemplo De la aplicación Te sales Entras Todas las funciones Tú las puedes Volver a editar Y dejar el video Como si estuviera nuevo Mira ahí no hay nada Regresamos Y ahí está El video que teníamos Recuerda que aquí había Alguna separación Pues mira Ya no está Volvemos Ahí ya está La separación Entonces nunca Pierdes tu información Siempre va a estar ahí Y es una aplicación Que la verdad Pues Te funciona bastante Es muy muy cómoda De usar Bastante sencilla Y la verdad Por 5 dólares al mes La recomiendo Bastante Bueno pues ahí lo tienen Esa fue la aplicación Que les quería enseñar El día de hoy Esto es como yo edito Mis videos Desde aquí mismo Desde mi casa Miren aquí Esta pantalla Pusimos dos cartulinas Y las pegamos Estoy grabando Con mi celular Y con un aro de led Es otra cosa Que les quisiera preguntar A todos ustedes Si quisieran Que yo hiciera un video Explicando Y analizando Todos 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 Los recursos Que yo uso Para grabar mis videos Porque si tengo Bastantitas cosas Déjenmelo saber aquí abajo En los comentarios Dígame Oye sabes que Yo también quiero empezar Mi canal Me gustaría empezar Pero no sé qué comprar No sé qué tengo No sé qué necesito Por favor Dímelo Y pues bueno Yo te puedo dar una idea De más o menos Bajo un precio Muy muy bajo Porque obviamente YouTube es un negocio Y tienes que tener Como cualquier negocio Una entrada Primero Bastante baja O sea una inversión Muy baja Para que después Vayas viendo Ok Va funcionando Ya me está viendo la gente Ya tengo tantos suscriptores Ok ahora le voy a invertir En una cama Ahora en luz Ahora en esto Y lo otro Entonces yo te voy a dar Una guía De todo lo que puedes comprar Para empezar A un muy bajo precio Pero por favor Déjamelo aquí en los comentarios Si quieres saber Más sobre eso Aquí al final de este video Suscríbete al canal Como te digo Ya que este tipo de videos Son muy de vez en cuando Que los hago La verdad Mis videos son más Como de viajes Cosas del día a día Comparar cosas De que es más barato Que es más caro Bastante bastante surtido Mi canal Pero Si te gustan más videos Como estos Pues también déjamelo saber Y me podré hacer la tarea De hacer más Y gracias chavos Por ver este Su canal Porque no es mío Es de nosotros dos Pues nada Aquí te va a estar apareciendo Mi último video Te va a aparecer el video De mi amigo Spolón Que está haciendo videos De tutoriales de belleza Muy muy buenos Aquí te va a aparecer El video que hicimos Él, yo Y también me voy a gastar ahí En el canal De casi famosos Mi segundo canal Y aquí también te va a estar apareciendo El canal de Video Láctea Mi canal de podcast Pero nos vemos Bye